bueno 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 familia poneros cómodos porque lo que os voy a contar va a ser que os tiréis al suelo de risa como si fuerais unas croquetas rebosadas con eso os lo digo todo el maestro joao una vez más ha hecho el completo ridículo sea pero de una manera pero de una manera o sea yo si fuera él me retiraba ya porque ya estuve sacando hace poco que rocio carrasco no le quiere o sea que literalmente rocio carrasco no quiere nada con él y al no quererle rocio carrasco ya no lo están llamando de ninguna parte por más que se está arrastrando el tío haciendo la pelota no lo van a llamar o sea si os doy cuenta no sé ya ni cuánto hace que él no sale en ninguna parte y esto según nos han contado según se está rumoreando en redes sociales es porque le habría hecho algo a la hija de la más grande que habría demostrado el verdadero interés que tenía él en acercarse a ella no al parecer le ha hecho alguna cosilla que hombre que está muy mal que está feo vale a mí no me cae bien rocio carrasco y no la creo y todo el rollo pero hombre si es verdad lo que me han dicho que le ha hecho a rocio carrasco está feo de maestro cuando eso salga a la luz y alguien lo cuente porque al final en el mundo en el que te mueves y en el entorno que te maneja y como son los de tu círculo y demás alguno lo va a soltar vale es una traición y es una cosa bastante fea y que te deja en bastante mal lugar o sea tu y tu imagen si es que ya no la tenía por el suelo maestro tu imagen la dejábamos completamente de arrastrado total y es que rocio carrasco no te quiere no te van a llamar a ningún programa ya y no te están llevando a ninguno desde hace ya pues creo que hace más de un mes que no sales en ninguna parte y estás ahí retuiteando a lectura siguiendo con la marea fucsia diles la verdad diles lo que te ha pasado y diles que rocio carrasco ya no te quiere familia antes de contaros lo que voy a contar en este vídeo que es espectacular ya os lo digo completo ridículo del maestro joao os voy a pedir a todos por supuesto más que pediroslo recordaroslo vale en este canal quien quiera o sea quien quiera que dé super chat quien quiera que der visu quien quiera que dé los miembros que se haga miembro vale pero aquí no es obligatorio eso vale o sea quien quiera porque se siente bien porque quiere apoyar el canal porque quiere que esto crezca y que perfecto lo agradezco pero vamos no tendré palabra nunca para agradeceros el apoyo pero quien no pueda que sepa que aquí estamos para haceros compañía para pasar con ustedes el rato para daros información verídica y contrastada y sobre todo para enseñaros a que la tele nos manipule vale o sea os recomiendo que veáis el directo que hice esta noche donde os explico muy claritamente todas las demandas que rocio carrasco les ha puesto a olga y todas las que está perdiendo y cómo están todas las situaciones no vamos lo está perdiendo todo en resumen familia ya sabéis que hace un par de días hemos tenido una noticia de que olga moreno había ganado en el tribunal supremo una demanda por derecho al honor que le puso rocio carrasco por una portada bien antes de eso resulta ser que las casualidades de la vida y lo caprichoso que es el destino muchas veces que es que a rocio carrasco le sale todo mal porque va planeando las manipulaciones pero al final siempre se le da en la boca y siempre queda mal planea esta manipulación con lectura y ahí y al nada sale en la misma en la misma semana en menos de 48 horas la sentencia en firme del supremo que ella pierde otro juicio vale esto que hace ella con la portada de lectura es una manipulación estúpida o sea en plan esta gente celebra un juicio como si fuera una victoria vamos a ver tú me puedes demandar todos los fines de semana si tú quieres pero no tienes nada que celebrar hasta que no ganes no y nunca ganas precisamente no fíjate el maestro joao como apoyó por supuesto como no podía ser de otra manera arrastrándose la exclusiva de lectura no olga moreno cómplice fundamental de los más de los maltratadores o sea tela marinera vale queremos necesitamos exigimos justicia para justicia para rocío para todas las rocío yo si te creo que patético es leer esto maestro joao sabiendo lo que te acaba de pasar con ella que patético que patético leer este tweet que pelota y que arrastrado sabiendo lo que te ha pasado bueno anda mira te han llamado un sitio gracias a lo que estás haciendo mira y que estás prediciendo el futuro mira el maestro joao nos da su predicción pero qué es lo que adivinas tú maestro qué es lo que adivinas tú si fíjate que no te has visto venir la sentencia del supremo en la que olga le ha ganado el juicio a rocío carrasco bueno total que aquí tenemos una portada de una compañera sábado directo a las 10 de la noche mañana por la noche damos todos los pormenores del juicio que ha ganado olga moreno a rocío carrasco en los tribunales y que es una auténtica bomba contra las trolas de salva mejores a el fugitivo esta portada no es a ver la la portada que está poniendo aquí en la miniatura no es la que ha ganado olga vale esta otra esta esta portada que sale aquí en la miniatura de la compañera no es la que ha ganado el juicio lo o sea esta portada no es no sé si dentro del directo dentro del vídeo habrá habrá dicho que es esta porque esta no es o sea esta portada también fue demandada esta exclusiva también fue demandada pero esta ya fue desestimada en primera audiencia en primera perdona en primera instancia y fue desestimada también en la audiencia provincial vale estamos esperando el recurso porque por supuesto rosito recurrió y estamos esperando a ver lo que dice el tribunal supremo que tiene que estar caer porque el recurso de la audiencia provincial fue en febrero del 2020 así que en cualquier momento tenemos otro titular de lo que diga el supremo en esta portada vale la que ha ganado olga ahora mismo es otra anterior a esta es una del 2016 es una del 2016 pero fíjate tú aquí el maestro joao dice absolutamente falso una muestra más de la manipulación más burda y cateta jajaja hay un montón de gente de la marea fucsia y yo he visto youtuber carrasquistas negando que la noticia que estemos dando sea real o sea como si se lo estuvieran inventando en europa pre como si se estuvieran inventando una sentencia no a ver lo que pasa que sois tan catetos que se creéis a lo mejor que el único juicio que tiene olga con rocio carrasco es ese y como que ese juicio general no como que ese no no rocio carrasco le puso 800.000 demandas a olga en concreto le puso en verdad le puso tres más la penal esta de revelación de secreto la de revelación de secreto ha sido archivada ya ya la ha ganado olga las otras tres pues han sido ya desestimadas falta la de bueno dos desestimadas una en firme y la otra falta lo del supremo que es esta esta portada falta la del supremo vale y la que y la que acaba de ser el juicio es sobre el sálvame que eso lo tendremos pues dentro de un par de semanas o tres más o menos tendremos la sentencia que yo estoy completamente seguro que olga la va a ganar pero no es falsa la noticia maestro es que encima encima que no aciertas mira lo que ha puesto hoy tío pues yo sí creo a jorge pérez es que no adivinas ni la hora teniendo reloj tío es que no adivinas ni la hora teniendo reloj tío mira las imágenes que han salido de jorge pérez y tú que crees a rocio carrasco si crees a jorge pérez tío sabes que es como para echarte cuenta maestro es que es como para creerse algo de ti como para creerse que tu bola de cristal de verdad funciona o que adivinas el futuro de la gente o que sanas a la gente ahí con unas cartitas vamos maestro yo si fuera cualquier medio serio no te daba la más mínima cabida te quitaba el verificado ese de twitter porque de maestro no tienes absolutamente nada deja de hacerte llamar maestro porque de maestro no tienes absolutamente nada lo que eres un cara dura deja de intentar sumarte a causas que no van contigo y en las que ni siquiera tú crees vale y deja de ser tan cara dura y tan mentiroso tío familia os estaré leyendo en la caja de comentarios recordar que aquí os vamos a dar todas las noticias verídicas y reales os mandamos un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente videíto